y entonces ahora lo que nos tocaría ver serían en la parte de url y el archivo para poder empezar a realizar nuestro club bien lo que vamos a hacer ahora es enlazar dos cosas nuestra aplicación libro con nuestro archivo url principal o url del proyecto cómo hacemos esto pues para no tener todas las url aquí vamos a tener todas las url pertenecientes a cada aplicación en un archivo propio de esta es decir yo voy a crear un archivo en mi aplicación libro llamado url.tube y aquí es donde yo voy a tener las urls pertenecientes a esta aplicación pero no las puedo colocar aquí como tal porque yo tengo que enlazar este archivo url con el archivo de mi configuración global de url de todo el proyecto cómo es que yo voy a hacer esto pues la manera de hacerlo es la siguiente aquí en paz yo voy a importar algo que se llama inclu este include lo que hace es poder incluir en esta url de mi proyecto poder incluir un archivo o archivos url pertenecientes a aplicaciones de mi propio proyecto o aplicaciones externas que tenga en este caso pues la de mi aplicación libro si ven aquí nos está indicando también en los ejemplos que nos da el django cuando creamos el proyecto nos dice que para importar un inclu en la bola para importar la función include es de la siguiente ruta que es lo que acabo de hacer y fíjense que aquí nos dice cómo debemos añadirlo pues vamos a hacerlo entonces aquí escribo pad y aquí voy a escribir el texto que yo quiero escribir cuando yo ingrese es decir el texto que voy a escribir aquí en mi barra de direcciones cuando yo quiera acceder a ese apartado o a esas urls que van a estar en mi aplicación libro entonces como voy a pertenecer a mi aplicación libro le voy a poner libro y cuando accedemos a esa escribamos localhost 2.8000 barra libro sería así es que nos va a redirigir a las urls que están aquí en mi aplicación pues seguido de esto tenemos que poner include y abrimos paréntesis ahora aquí va a faltar una coma aquí en los paréntesis vamos a colocar algo no vamos a hacerlo como lo ha colocado aquí el motivo es que yo quiero darle un identificador a todas a todo este conjunto de urls de mi aplicación yo quiero que se llamen libro como tal y es que en llango podemos nombrar a los archivos urls como si fueran espacios de trabajo es decir cuando yo quiera llamar a una url voy a poder hacer lo siguiente es decir url y aquí poder poner el nombre que identifica a todo el conjunto de urls de mi aplicación por ejemplo libro y poder escribir dos puntos y la url específica de esa aplicación a la que yo quiero acceder por ejemplo crear actor supongamos que tengamos un aso a eso es lo que yo quiero lograr que cuando yo llame a una url pueda escribir un texto que englobe a toda la aplicación que haya englobado a todas las urls y recién a través de él poder acceder a la url como tal esto lo hago también por seguridad para que no sea tan fácil acceder a una simple url si bien aquí nos está indicando como podemos hacerlo y aquí le coloco un parámetro name pero este nombre es para una url que cuando ya llamamos a una vista pero como yo no estoy llamando a ninguna vista si no estoy llamando a un archivo pues no se puede colocar de esta manera para ello aquí tenemos que abrir paréntesis porque lo que vamos a colocar aquí es una tupla y esta tupla va a recibir dos cosas el primero es el nombre que va a pertenecer o va a ser el identificador de todo este conjunto de urls pertenecientes a mi aplicación libro y el segundo parámetro va a ser la ruta del archivo como tal eso es lo que yo debo indicar entonces vamos a escribir aquí la ruta de mi archivo urls.bin entonces este archivo se encuentra en apps.libro.urls ese es el nombre de mi archivito que está aquí y coma un nombre que le identifique en este caso el nombre que le va a identificar va a ser libro bien, entonces ya tengo aquí mi ruta ahora la estructura como tal de una ruta la voy a explicar ahorita en un momento cuando vayamos al archivo urls perteneciente a un libro por ahora quiero que sepas que cuando nosotros querramos enlazar las urls de una aplicación con las urls del proyecto lo vamos a realizar de esta manera para tener el control y mayor seguridad al momento de llamar a una url como veis tenemos que ponerle un pad el texto que queremos escribir o que se va a escribir en la barra de direcciones del navegador es decir aquí cuando querramos acceder a este conjunto de aplicaciones y seguido de todo este que incluye una función que va a recibir por parámetro una tupla esta tupla tiene dos cosas la ruta hacia donde está el archivo url de la aplicación con la cual quiero enlazar y un nombre de identificador o que identifique a todo este conjunto de urls que pertenecen a esta aplicación es un poco complicado puede parecer pero una vez que se lo entienden va a ser muy sencillo entonces igual si tienen alguna duda déjenla y yo voy a responder sin ningún problema ya en el siguiente vamos a ver la estructura como tal al menos básica porque poco a poco vamos a ir viendo progresivamente que más otras cositas tienen cada cosa de las que hemos visto hasta ahora así que en el siguiente vamos a ver las urls de aquí del libro y vamos a ver que tenemos que agregar para terminar de enlazar y vamos a ver